Enclavado en las serranías del sur del Valle de México, en los confines de la capital y los estados de México y Morelos, existe una región muy especial y poco conocida. Un importante bosque, pulmón de la ciudad, donde pedregales, pinos, encinos y sacatonales se combinan para crear un frágil ecosistema donde viven especies icónicas de México y únicas en el mundo. El gorrión serrano y el zacatuche, una lucha por su conservación. Ulises, Gabriel y Delfino son parientes y originarios de San Pablo, Totepec y son parte de la Brigada de Monitoreo Biológico Milpalta. A su cargo se encuentra realizar el monitoreo del gorrión serrano para estimar cuántos individuos habitan en los sacatonales de alta montaña de su comunidad, ya que es probablemente donde se encuentra la población más numerosa de la especie. De aspecto humilde y diminuto tamaño, el gorrión serrano generalmente pasa desapercibido para el ojo no entrenado. Sin embargo, es una especie muy importante, está en grave peligro de extinción. Es endémica de México y es considerada una de las aves más raras del planeta debido a su distribución tan limitada. Las poblaciones del gorrión serrano se encuentran muy aisladas entre sí. Si bien, una pequeña parte se encuentra en Durango, es en algunos sacatonales de Milpalta y del Corredor Biológico Chichinautzin en el estado de Morelos, donde se concentran las poblaciones más numerosas. Los sacatonales de alta montaña son esenciales para el gorrión. De estos obtiene alimento, refugio y únicamente en ellos construye su nido, durante la primavera cuando es fácil verlos cantando en la punta de los pastos más altos para atraer pareja o defender su territorio. El sacatonal es hogar de otros animales importantes como el sacatuche, también conocido como conejo de los volcanes o teporingo, que al igual que el gorrión, se encuentra en peligro de extinción y depende totalmente de este ecosistema. El nombre de este conejo proviene del náhuatl sacatochtli, que significa conejo del zacate. El sacatuche solamente se distribuye en el centro del país, en las laderas de Alistazíhuatl y Popocatépetl, así como en las delegaciones capitalinas de Tlalpan y Milpa Alta, en sus límites con el estado de México y Morelos. Vive en complejas estructuras sociales, usa las madrigueras y los macoyos como guarida, y se alimenta de sus tiernos brotes. Su temperamento es pacífico, por lo que es vulnerable a depredadores, cazadores y perros ferales. Sin embargo, la principal amenaza para el sacatuche y el gorrión serrano es la pérdida de su hábitat, debido a que el sacatonal es particularmente susceptible al cambio de uso de suelo provocado por los incendios, la ganadería y la expansión de los cultivos de papa y avena, lo que ha cambiado radicalmente el paisaje. El gorrión serrano y el sacatuche son el símbolo de este ancestral paisaje, lugar donde convergen en ambas especies únicas en el mundo. Debido a ello, han surgido iniciativas como la conformación de la Brigada de Monitoreo Biológico Milpalta, la cual, en alianza con instituciones gubernamentales y académicas, ha sumado esfuerzos en la conservación de este importante ecosistema. De esta manera, se han realizado estudios científicos para conocer mejor a estas especies y, así, proponer estrategias que ayuden a conservarlas. El monitoreo de la flora y fauna, la restauración del sacatonal, la prevención y el manejo de incendios, la realización de actividades de sensibilización ambiental, la participación en diversos foros de conservación y la integración comunitaria, son algunos ejemplos de los esfuerzos realizados para difundir la importancia y promover la conservación del gorrión serrano y el sacatuche. Las cámaras trampa son una de las principales herramientas que la Brigada de Monitoreo Biológico Milpalta utiliza para el monitoreo de fauna, ya que permite conocer el comportamiento íntimo de los animales. Su manejo es una de las actividades más extenuantes, pero también la que brinda los resultados más emocionantes. Es sorprendente saber que dentro del territorio capitalino, a escasos kilómetros de una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, aún se encuentran animales como, gato montés, coyotes, Coyotes, Venados, Comadrejas, Ardillas, Conejos, Cacomixles, Armadillos, Ratones de monte, Tlacuaches, Zorrillos, Y registros raros como cuatíes, poco comunes en zonas altas. Esta enorme biodiversidad incluye también una gran cantidad de aves como la gallina de monte, la chara transvolcánica, el tirano tijereta rosado, la chara copetona, el saltapared sabanero, el correcaminos norteño, el tapacaminos, aguilillas, y diversas especies de búhos y colibríes, aunado a una importante variedad de anfibios y reptiles. La Brigada de Monitoreo Biológico Milpalta nos demuestra que se puede construir un modelo de conservación, donde las comunidades, el gobierno y la academia, se unan con un mismo fin, conocer, aprovechar y conservar. Proteger el Zacatonal es preservar al Corrión Serrano y al Zacatuche, símbolos de la lucha por la conservación de nuestra biodiversidad. Corrióncito Quiero conocerte que me cantes en primavera Hasta que las hojas del otoño cubran el pasto Vengo a dedicarte con todo mi corazón este canto Todas las mañanas con lupas de sal...